tutorial intermedio mi ahijado canción grabada por rio media y el acordeón de juancho roy como bien sabemos esta canción fue grabada en una acordeón similar en la hilera de adentro en la tonalidad de la, en esta ocasión estamos haciendo el la bemol en el cinco letras, empecemos listo entonces comenzamos cerrando abriendo terminamos ahí entonces nuevamente cerrando abriendo abriendo, cerrando, abriendo se repite cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, cerrando ahí mismo, cerrando entonces toda esa parte quedaría continuamos cerrando nuevamente cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, allí vibramos la nota pero esa parte quedaría pero esa parte quedaría ahora cerrando y abriendo cerrando abriendo, abriendo, cerrando, 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 abri continuamos cerrando y abriendo cerrando abriendo cerrando abriendo cerrando y abriendo abriendo cerrando abriendo continuamos cerrando o sea hacemos un trino ahí abriendo abriendo cerrando y seguimos abriendo cerrando abriendo repetimos cerrando abriendo cerrando abriendo cerrando abriendo cerrando 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 abriendo 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 cerrando abriendo abriendo Ahora, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Todo quedaría bien despacio de la siguiente manera. ¡Gracias! 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 Listo. Entonces, ese sería el tutorial del intermedio mi ahijado. Espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Gracias!